¿Qué es el rey Felipe? Esos aspectos que definieron 40 años con el rey Juan Carlos al frente. Desde mayor claridad y transparencia en la relación ingresos-egresos de casa real, hasta la decisión de no conceder títulos nobiliarios todo pasa a examen. Resulta bastante curioso esto último que hemos mencionado si repasamos sus ocho años de reinado, pues, efectivamente, el soberano actual no ha así. Las formas y modos anteriores al 2014 quedan execradas de la estricta línea que impera en Zarzuela. Si el emérito concedió más de 50 títulos nobiliarios, su hijo no se limita a simplemente no otorgarlos, simplemente los arrebata. Mayor ejemplo no puede haber, pues a su cargo quedó la absoluta remoción del ducado de Palma a la infanta Cristina tras el estallido del caso Noos. De hecho, pensemos en aquellos eventos a los que ha asistido la pareja real en esta casi década cuantas de ellas se vinculan a la aristocracia nacional. Casi se pueden contar con una sola mano y al menos una ocasión fue verdaderamente apremiante, según nos permite rememorar el cierre digital, pues se celebraron las esequias de la muy querida y recordada duquesa Cayetana de Alba, al poco tiempo de la proclamación de don Felipe y a esta ocasión no dudaron ni por un minuto en hacer acto de presencia. No, no se trata de un capricho o resentimientos por parte de la reina Leticia contra esos grupos pijos que no aprobaron desde el principio su amor por el entonces flamante príncipe de Asturias. Es una decisión tomada resultante del nuevo golpe de timón que ha dado el rey Felipe. En su reinado, el rey Juan Carlos concedió un infantazgo, seis ducados, 35 marquesados, seis condados, una varonía, un señorío y, además, añadió la grandeza de España a cinco títulos ya existentes a un grupo bastante abultado de políticos, empresarios, figuras de la cultura nacional, deportistas y científicos. Para el actual jefe de Estado ha sido esta desvinculación tan evidente afecta la simbiosis casi indiscutible entre la realeza y los nobles de España. ¿Hasta qué punto constituye para el rey Felipe un riesgo el no fortalecer vínculos con este sector como sí sucedió con su padre? Amanecerá y veremos pero, sin duda, se trata de una apuesta arriesgada que podría resultar un total acierto de cara a sus intereses o una decisión que podría lamentar después.